Fijo, ¿cuántos kilos bajaste? Siete ya. ¿Siete? Sí, tres semanas. O sea, ¿llegaste como pez globo? Oh, sí, sí. De su viajecito de tres meses como pez globo. Mira, ya desde que la productora me dejó... Rafael Polán. Me dejó decir flaco, siempre que le contestaba, a ver, flaquito, te encargo. El día que me dejó de decir flaco, me puse a correr. Llevas siete kilos, te ves muy bien. Oye, gracias. Pero estaba más, ¿te acuerdas cuando me puse a hacer en la pandemia ejercicio? Que hice cuadritos. Hiciste cuadritos, ¿verdad? Sí, sí. Ya ves que luego hay hombres que van y se los operan. No, jamás. Se los implantan allá en Colombia. ¿Cómo? ¿No? ¿A poco te puedes implantar cuadritos? ¡Claro! Ah, mire, yo curiendo todas las mañanas. Hay prótesis de cuadritos, pues es lo que te digo. De haber sabido. No, pues quedas como colombiano. Que ya más o menos, ¿no? Como cubano, así... No, ni volviendo a nacer, ¿verdad? Mamalón. Oye, no, ya me veía mal, ¿eh? Bueno, yo ya sentía que me veía mal. Ya te veías gordo. Yo siento que no había algo. Es que Polán y yo somos chaparrito. Entonces, no podemos andar con los kilos de más porque parecemos... Yo cuando enseño una foto muy bonita que tenemos juntos, me dicen, oye, ¿cuánto mide Fernanda? Pues uno cincuenta y tres. Yo les digo uno noventa y yo dos metros cientos. Pues uno cincuenta y tres. Pues me hicieron lo que pudieron. Oye, y antes de empezar con el chisme histórico, a mí me dicen mucho eso. Supongo que a ti también te lo dicen. ¿Qué? Una de las cosas que más me dice la gente cuando me conoce es... Ay, estás bien joven. O... Ay, estás bien chaparrito. A mí... Por cierto, quedé de saludar a Nora, que ayer me la encontré. Y que se acercó y me dijo, ¿Nora o Norma? Mágico, ahora ya me quedo, ¿ves? Uy, chala. Quedé mal. Pero a la bolita de ojo azul precioso. A mí un día se volteó un señor y me dijo, no. Viéndome para abajo, no. ¿Tú eres Fernanda? Oye, pero ¿por qué? Qué barbaridad, qué chiquita eres, pero ¿por qué? Dije, oiga, ¿me está usted ofendiendo? Oye, sí, la gente dice mucho eso. Norma Santiesteban. Norma Santiesteban, para que vean que estoy en lo correcto. Norma Santiesteban. Me volteó así a ver para abajo. Le dije, oiga, ¿qué le pasa? Pues, ¿qué trae? Aquí lo importante es la inteligencia. Ah, bendito Dios, vivo de eso, porque si no, imagínate. No, pues, estaría yo de la belleza. Vamos a escuchar a Rafael Polán. Hay que seguirlo en redes, arroba Rafael Polán, porque hace unos hilos en Twitter. Twitter ex, ex Twitter. Ex Twitter, mira, queda mejor. Ex Twitter, sí. Queda mejor, chafa. Ex Twitter. ¿Ustedes creen que hay un lado bueno de Calígula? Ándele. A ver. A ver. Les voy a hacer una pregunta. Que nos va a servir para tratar de salvar a Calígula, que es difícil salvarlo. Mira, este tema salió porque Emilio me decía la semana pasada. O sea, yo escucho el nombre de Calígula y me da, yo siento terror. O sea, yo lo asocio con. ¿Por qué? Con alguien malo. Por todo lo que hizo Calígula, ¿no? Pues es que tuvo relaciones con su caballo, mató gente. Las hermanas. A ver, a ver, loco. Calígula, de entrada nosotros le llamamos Calígula, pero no toda la historiografía le llama Calígula, porque es impropio llamarle Calígula, porque Calígula quiere decir algo así como el botitas, como el chanclitas, ¿no? Porque él, cuando era niño, usaba estas caligas, estas sandalias, botas que usan los soldados, y el papá, que era un personaje muy importante en la política, Germánico, se llamaba Germánico, no era Germánico, Germánico lo llevaba vestido de soldadito y les daba mucha ternura y le llamaban Calígula por estas botitas que él usaba de niño. Y muchas veces van a encontrar el nombre de Calígula como Cayo Julio Germánico, porque es impropio llamarle Calígula. Por eso les digo que a veces la historia ahí está, pero pasamos de largo. De entrada el tipo era el botitas, número uno. El botitas, o sea, lo acabas de bajar como bien rango, como a mí el señor, por la estatura. Bueno, el punto es que Calígula tiene que hacer una... Él llega al trono, él es el tercer emperador de Roma. Esto es bien importante. Ahora les voy a preguntar a todos los que me escuchan, ¿qué es un emperador romano? Y seguramente lo que ustedes se imaginen que sea un emperador romano no tiene nada que ver con un emperador romano. Y esta pregunta de ¿qué es un emperador romano? Es lo que trata de responder Calígula, el tercer emperador romano. Fíjense, con todo el poder que tuvieron los emperadores de Roma, jamás se atrevieron a llamarse reyes, jamás. ¿Por qué? Porque en Roma detestan a los reyes. En Roma habían expulsado al último rey de la ciudad, Tarquino el Soberbio. Y todo el sistema de gobierno de Roma estaba hecho para evitar que un hombre acumulara todo el poder. Pero justamente un emperador era un soberano de un imperio, era el monarca que tenía como vasallos a otros reyes. El emperador en la antigua Roma era el militar o el político que ostentaba el cargo militar del imperium. De varios reinos. O sea, el comando de las legiones, era un cargo militar, no tenía nada que ver con... Como las fuerzas armadas de México. El imperium, fíjate, el título bueno en la antigua Roma no era el de emperador, no era el de César, jamás se hubieran llamado rey. Todo romano que trató de llamarse rey terminó muerto. Todo romano que se sospechó que se quería convertir en rey, como Julio César, terminó muerto. Entonces, jamás se iban a atrever a llamarse reyes. El título importante, Fer, era el de Augusto. Ese sí era importante. Por eso les digo que lo que nosotros seamos del imperio romano no tiene nada que ver, porque hubo emperadores que no ostentaron el imperium, o sea, el cargo militar de las legiones. Pero gran duque, archiduque, arriba de emperador también. Eso ya va a salir en la caída del imperio romano, cuando llega Carlomagno y se empieza a establecer bien el imperio medieval. Pero bueno, el punto es que los romanos no saben muy bien qué hace un emperador, qué funciones tiene un emperador. Si uno estudia muy bien cómo se da este imperio, el primer emperador, Augusto, el sobrino de Julio César, que de hecho Augusto es el título, nosotros le llamamos Augusto para poderlo identificar mejor, porque muchos van a ostentar el título de Augusto, que es el importante. Augusto le piden que renuncie al imperio, al mando militar de las regiones, de las legiones. Augusto renuncia. Augusto va renunciando a poderes y el pueblo le va pidiendo que tenga más poderes y que se haga cargo de más cosas. Y Augusto no va a gobernar como rey, pero fue muy inteligente porque fue acumulando poderes y poderes y poderes y poderes y poderes y va a dejarle el trono a alguien. Ese alguien se llama Tiberio, un muy mal emperador, un tipo que vivía en una isla, vivía en una villa en Capri, y desde Roma un tiempo gobernó su prefecto del pretorio, no es un buen reinado el de Tiberio. Cuando llega Calígula se pregunta, ¿qué hace un emperador romano? ¿Qué es un rey? Jamás, jamás, porque me matan. ¿Cómo tengo que gobernar? ¿Qué hace un emperador? Ahora, ¿cuál es la anécdota más famosa de la locura de Calígula? ¿Cuál se te ocurre? Hace rato mencionaste un par de... ¿Lo del caballo? Lo del caballo. Las fuentes que nos cuentan sobre la vida de Calígula, todas mencionan lo mismo, que son dos, Suetonio y Dion Casio. Si quieren empezar con la historia de los emperadores romanos de los primeros, les recomiendo que lean a Suetonio. Tiene un libro que se llama Vida y obra de los doce Césares. Bueno, las únicas dos fuentes nos mencionan que Calígula en una reunión con el Senado dijo que eran tan inútiles que era capaz de nombrar a su caballo incitato senador. Algo así dice Suetonio. Y la otra fuente, Casio Dion, dice más o menos lo mismo, ¿no? Que Calígula estaba discutiendo con los senadores y les dijo, oigan, ¿pueden o pongo al caballo de senador? Si tú lees bien las fuentes, Calígula jamás nombró a su caballo senador. Dijo que lo iba a nombrar, ¿no? Pero tú sabes que de decir una cosa a hacerla hay un trecho largo, largo. Entonces, ahora, Calígula se acostó con sus hermanas. Sí. ¿Cómo podemos justificar esto? Miren, en Egipto gobernaba una familia desde hace 300 años, los Ptolomeos, los descendientes de un general de Alejandro Magno que se había quedado ahí. Los Ptolomeos se casaban entre sí para seguir el rito de Isis, de Osiris, pero también para mantener la línea pura, la línea griega. Por eso sabemos que Cleopatra VII, la última de los Ptolomeos, que no fue faraón, no existe la palabra faraona, fue reina faraón, Cleopatra VII, pues era griega, ¿no? Porque estos Ptolomeos mantuvieron la sangre pura. Esto quería hacer Nerón. Perdón, Calígula, que es lo mismo que trató de hacer Nerón, ¿no? Trató de hacer un gobierno un poco como un monarca absoluto, como lo hacían en Egipto. Y lo acabaron matando. Exactamente, acabaron matándolo. ¿Y quiénes van a escribir la historia de Calígula? Sus más cercanos, además. Pero sus enemigos y los que lo terminan matando. ¿Y qué van a decir de Calígula? Todo, ¿eh? Todo. Que era malo, que se acostaba con las hermanas, que quería nombrar al caballo senador, que estaba loco. Y es difícil salvar a Calígula porque todas las fuentes hablan mal de él, pero no era tan malo. Qué bárbaro. No, no, no. Un chisme histórico, ¿no? Histórico, histórico. Gracias, mi querido Rafael Polán, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal? Fernanda.